5, 4, 3, 2, 1 Comenzamos. Política entre panas, con el politólogo Joel Bin Villarreal, en alianza con Repúblicos TV. La serie de lecturas analíticas que hemos estado desarrollando las últimas semanas y la cual hemos tomado el libro del profesor Pedro Baños Bajo. Así se domina el mundo, un libro de geopolítica. El profesor Pedro es coronel retirado del ejército español. Ha estado en distintos despliegues de la OTAN. Fue además veterano de la guerra de Yugoslavia, conflicto en Yugoslavia, en los Balcanes. Y uno de los mayores expertos de geopolítica y geostrategia en el mundo moderno. Si me permiten unos minutos para poder compartir la sala con otras personas. Y por supuesto para poder coordinar con la persona que me va a estar ayudando el día de hoy. Es mi queridísima amiga Bichip, quien nos ha estado acompañando en todas las lecturas del libro de Pedro Baños Bajo. Bienvenida a Josie Cruz. Es candidata de la circuncisión número 4 de Georgia. Bienvenida a Ivana Montenegro, psicólogo y una de las coordinadoras de Repúblicos TV. Bienvenida a Ivana Montenegro, psicólogos y una de las personas que me van a ayudar a compartir la sala, por favor. Y bien, breves minutos entonces ya estaremos iniciando, como siempre, la lectura que corresponde al día de hoy. ¿Qué vamos a leer hoy? Vamos a iniciar leyendo el determinante peso de la historia. Vamos a ver cuál es el peso de la historia en cuanto al tema de la geopolítica. Bienvenida a Bichip. Buenas noches. ¿Cómo has estado? Hola, buenas noches a todos. ¿Todo bien? Aquí esperando la sala. Ya estaba preparada. Muchísimas. Espero que todo. Muchísimas gracias, Bichip. Bueno, Pollo, mi querida amiga Pollo, ya tengo la lectura aquí. Voy a activar entonces la ventana flotante para que no se nos caiga la sala. Y cualquier cosa que se caiga la sala, entonces me estás avisando con un repique de Telegram, que es mucho más rápido. Bienvenida a Carla María, bienvenido Eikar. Y bueno, arrancamos entonces con la lectura analítica. Vamos por la página 65, el determinante peso de la historia. Nos acomodamos los lentes y entonces una cosa es continuar la historia y otra repetirla. Eso lo dijo Jacinto Benavente. En 1992, el politólogo estadounidense Francis Fukuyama declaró que el final de la historia había llegado. El muro de Berlín... Bueno, vamos a comenzar otra vez, si gustas. No, no, menos mal que nos caímos y vamos iniciando. A ver, Josi, Josi también va a estar acá ayudándonos el día de hoy. Volvemos entonces a arrancar. Bienvenida Claudia, Oxider, José Azula. Bueno, arrancamos entonces nuevamente. Un minuto. Las salas que se graban son más inestables, por eso es que no me gusta grabarlas, pero bueno, esto es necesaria. Les recuerdo que una vez que nosotros terminemos aquí, se van a agregar a las otras tres salas, los que se hayan perdido los demás capítulos, pues pueden ir a revisar. Bien, arrancamos nuevamente y mil disculpas por las fallas técnicas de la plataforma que utilizamos. El determinante peso de la historia. Una cosa es continuar la historia y otra, repetirla. Eso no lo dijo Jacinto Benavente. Fíjense ustedes esto. En 1992, el politólogo estadounidense Francis Fukuyama declaró que el final de la historia había llegado. El muro de Berlín, símbolo de la división entre dos maneras de entender el mundo, había caído. La desintegración de la Unión Soviética era ya un hecho. La Guerra Fría había acabado y parecía que la democracia alcanzaría al resto del planeta. De la misma manera que había llegado a Europa del Este. Se había erigido el liberalismo económico y político como la única opción frente a otro tipo de ideologías. Y esto implicaba que se había llegado al punto final de la evolución sociocultural de la humanidad. La globalización permitiría instaurar un modelo de seguridad internacional global. Sin embargo, pese a los cantares esperanzadores de Fukuyama, la realidad fue bien distinta. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, iniciaron una nueva era que cambió el panorama mundial y la manera de entender la sociedad. Las ideologías nuevas, ideologías nuevas o más bien renovadas y revitalizadas, se enfrentaron y se siguen enfrentando hoy a la democracia. Perdón, hoy a la tendencia que Fukuyama consideraba vencedora. Los postulados occidentales, la historia, por tanto, no puede decirse que haya acabado, sino que continúa y se mantiene más presente que nunca. Marx, como los primeros evolucionistas, consideraba que el ser humano trascendía de una etapa evolutiva a otra, dejando atrás los rasgos primitivos para encaminarse hacia la consecución de la civilización y el raciocinio. El raciocinio pleno, de modo que la lucha entre clases y creencias dejaría de existir. Ese era el objetivo hacia el cual debían dirigirse los pueblos. Cuando cayó la Unión Soviética, diversos pensadores, entre los que se encontraba Fukuyama, consideraron que la etapa final del progreso humano había llegado. No concebían la posibilidad de que pudiera surgir un enfrentamiento entre nuevas formas de entender las sociedades y el mundo. Otros, sin embargo, entendieron que el desmoronamiento de un sistema que había dividido el mundo en dos tendencias provocaría un nuevo reajuste, creando una realidad diferente. Entre estos se encontraba el politólogo estadounidense Samuel P. Huntington. Hago un paréntesis aquí. Samuel P. Huntington es el autor favorito del camarada Vladimir Putin. Y también es uno de los favoritos míos, y de unos cuantos. Sigue. Samuel P. Huntington, quien en su teoría sobre el choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, publicada en 1996, estableció que las sociedades occidentales y no occidentales estarían siempre en perpetua tensión y que la violencia se convertiría en el único canal de comunicación entre ellas. Sin caer en las tesis pesimistas de Huntington, lo cierto es que el enfrentamiento entre diversas corrientes de pensamiento está presente hoy en día. Sin embargo, en muchos casos, esta rivalidad no se debe a conceptos ideológicos, sino a procesos históricos clásicos de lucha por el espacio y por los recursos. Para comprender el juego de relaciones internacionales actuales y su relación con la historia, es esencial entender el funcionamiento y los mecanismos de relación entre los diferentes actores. Entrado ya al siglo XXI, el ser humano vive obsesionado con los incidentes del día a día, pero realmente tiene una visión sesgada del panorama general. Vivimos inmersos en la sociedad de la información, pero aún así hay falta de interés por conocer o concretar qué ocurre de verdad. Las pequeñas píldoras de información que recibimos solo narran sucesos aislados que realmente no explican la caucística o los antecedentes de enfrentamientos, conflictos o guerras. La historia se convierte en el instrumento perfecto con el que desentrañar las razones de tales acontecimientos. Recoge situaciones similares en el tiempo que pueden ayudar al establecimiento de pautas, patrones y tendencias comunes a lo largo de los siglos. Permite mirar hacia atrás, contemplar y analizar las causas profundas que desencadenaron la situación actual. Al fin y al cabo, según una frase atribuida al escritor estadounidense Mark Twain, dotado de un fino sentido del humor, la historia no se repite, pero rima. En griego, historia significa investigación. Investigar sobre lo que ocurre y orientar a las personas sobre lo que se puede esperar del futuro. Porque, como expresaba Cicerón, la historia es magistra vitae, es decir, la maestra de la vida que enseña y guía. Y no saber lo que ha sucedido antes de nuestro nacimiento es como seguir siendo aún niño. Pero la historia no es una ciencia experimental, ni mucho menos práctica, en la que tras una serie de operaciones matemáticas o de estudios estadísticos, se llegue a una serie de conclusiones positivas, medibles, cuantificables e irrefutables. Más bien, es una ciencia humanística que estudia al ser humano en un tiempo y espacio concretos. Atendiendo a hechos y acciones, evaluando también sus repercusiones en la actualidad, tanto en el plano material como de pensamiento, creencias, etc. Por tanto, la historia permite configurar el presente mediante el análisis de sus acciones pasadas. Quizá por ello sea una materia tan controvertida y sensible a la manipulación. Reinventar el pasado Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis destruyeron o hicieron desaparecer millares de obras de arte y libros que no se correspondían con su ideología. En las últimas décadas, distintos grupos islamistas han destruido milenarias ruinas arqueológicas, como los Budas de Bamiyan, en Afganistán, o la ciudad de Palmira, en Siria. Estas acciones no corresponden a un ansia de destrucción y violencia, sino más bien al afán por borrar de la faz de la tierra un pasado que representa una manera de vivir de sus antepasados que no comparten. Ya, voy a arreglar esto aquí un momento. Poner en el olvido, modificar o reescribir el pasado son las armas preferidas por diferentes grupos de poder desde tiempos inmemoriales para reconducir la sociedad y facilitar el control y la manipulación de la población. Dictadores, líderes autoritarios, gobiernos opresivos o nacionalistas exacerbados han buscado sistemáticamente crear una realidad paralela a través de la reeducación en materia histórica. Incluso hoy, dirigentes políticos teóricamente menos opresivos y autoritarios utilizan y deforman los hechos históricos. Por ello, la historia no es ningún asunto baladí. Conocer la realidad de los sucesos o la versión más ajustada a ellos nos ayuda a determinar quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero también, más importante aún, nos fortalece en la búsqueda de la verdad. De la verdad objetiva siempre esquiva. Historia y geopolítica Puesto que la geopolítica se nutre de las relaciones entre los acontecimientos para entender el paso de un hecho histórico a otro y analizar la evolución de las distintas sociedades, La historia, que insisto, conecta los aspectos del pasado con el presente, constituye la raíz de su existencia. Sería difícil entender, por ejemplo, las tensas relaciones actuales entre Armenia y Turquía si no se tuviera en cuenta las acusaciones derivadas del genocidio cometido por los turcos sobre el pueblo armenio hace más de un siglo. Tampoco se entenderían las buenas relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido o los lazos de ciertas naciones africanas con algunos países europeos si se desconocieran los vínculos entre las metrópolis y las colonias durante el imperialismo. El mapa político del mundo actual no es igual al de hace 50 años y es probable que tampoco sea el mismo en breve tiempo. Sin embargo, el espacio geográfico no ha cambiado ni cambiará fundamentalmente. Lo que ha ocurrido simplemente es que sobre esos espacios geográficos han nacido, crecido y desaparecido diferentes estados. Unas veces, las nacionalidades han tratado de congregarse alrededor de una sola entidad estatal. Otras, un estado multinacional no ha resistido las presiones de las fuerzas centrífugas de sus diversas etnias y ha estallado dejando tras de sí el recuerdo de su grandeza y realización histórica. para dar paso a la creación de varias nuevas naciones. Por ello, la historia es importante para la geopolítica pues muestra la evolución de los estados, los intereses y conflictos que han persistido y los que se han resuelto. La historia ofrece lecciones para ayudar a aprender de los errores, aunque en muchos casos estos errores se repitan y se tropiece de nuevo en la misma piedra como es propio de la condición humana. La historia se repite en los mismos escenarios. Todo aquel que desee saber qué ocurrirá debe examinar qué ha ocurrido. Todas las cosas de este mundo en cualquier época tienen su réplica en la antigüedad y esto lo dijo Nicolás Maquiavelli. En el transcurrir de los siglos, hechos similares han sucedido prácticamente iguales en los mismos escenarios y en condiciones parecidas. Aunque haya antropólogos y estudiosos de la cultura que lo consideren el resultado de la velicosidad de algunos pueblos y de un determinismo cultural o geográfico, la repetición a lo largo de la historia de ciertos enclaves como lugares de confrontación se debe principalmente a que son áreas especiales de conflicto, de choque, de interés. Si analizamos el mapa mundial histórico, podemos señalar determinados espacios que han estado en permanente tensión por ser zonas habituales de confrontación. En algunos casos, estos enfrentamientos son el reflejo de un desajuste entre el espacio físico y el espacio virtual marcado por las fronteras. Y es que los límites entre algunos estados fueron marcados siguiendo las líneas naturales del terreno, pero no tuvieron en cuenta las diferencias étnico-culturales religiosas de los pueblos que allí vivían. ¿Cómo ocurre en gran parte de África? En otros casos, los recursos necesarios para la supervivencia, el bienestar y la riqueza se circunscriben a unos espacios que están en tierra de nadie y esto genera luchas por su control y gestión. La presión demográfica también puede hacer necesaria la expansión hacia nuevos territorios. Pero en muchas otras ocasiones, los conflictos se generan porque esos entornos no son más que zonas de paso. Países encrucijadas que son claves para el dominio y el acceso a recursos u otros espacios geopolíticos. Uno de esos lugares es Afganistán. Mediados del siglo XIX, los británicos intentaron controlar este país montañoso para frenar el avance zarista hacia sus fronteras coloniales en la India. Fue una campaña inútil puesto que los afganos se resistieron a tal ocupación y expulsaron a los ingleses pero estos pese a ser los primeros no fueron los últimos en caer en semejante error. Un siglo más tarde, los soviéticos intentaron nuevamente hacerse con el control del país para incrementar su esfera de influencia internacional dentro del juego de la guerra fría pero nuevamente fracasaron. La operación libertad duradera encabezada por tropas estadounidenses tras los atentados de las Torres Gemelas en 2001 acabó en una nueva derrota. Afganistán ha demostrado ser por ahora una nación inconquistable y un ejemplo reincidente de conflicto permanentemente abierto. Verdad es que quienes no comprenden el pasado están condenados a repetirlo pero es igualmente cierto que cuanto más se entienda el pasado tanto menos se deseará recrear. Otro es Rusia. En 1812 Napoleón Bonaparte en su obsesión por controlar Europa emprendió una campaña contra el imperio del zar Alejandro I y fracasó estrepitosamente. Más de un siglo después en 1941 Hitler buscó también ocupar las tierras soviéticas en la llamada Operación Barbarroja al igual que Napoleón fue derrotado. Ambos líderes menospreciaron las fuerzas y capacidades del enemigo pero además no calcularon la amenaza que suponía el frío del invierno. Manifiestos errores de cálculo que quizás se hubieran evitado si Hitler hubiera estudiado la historia o al menos hubiese tenido la voluntad de aprender algo de ella. La historia en el ámbito militar Como apunta el historiador militar estadounidense Victor Davis Hanson la falta de comprensión de los hechos reales de la historia militar conduce a hacer exigencias irrazonables a soldados y oficiales cuando la guerra estalla y pone como ejemplo la incapacidad del estado mayor estadounidense para reaccionar en Corea cuando los comunistas la invadieron. Otro ejemplo de las repercusiones negativas que tiene ignorar la historia perdón incluso en el plano táctico lo ofrece el también historiador Michael Coffey. Días de infamia relata cómo en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y tras el desembarco de la operación Overlord en Normandía las fuerzas de tierra norteamericanas se vieron frenadas a alto pase con un obstáculo que no habían previsto cetos vivos que los campesinos celtas habían plantado dos mil años antes como límites de sus campos. Estas líneas de tres metros de altura formadas por raíces entrelazadas piedras y tierra y separadas unos cien metros entre sí ofrecían a los alemanes unas defensas casi inexpugnables que habían sido totalmente ignoradas por los atacantes. Así pues el general Douglas McArthur recomendaba a los alumnos militares que no buscaran aprender de la historia el detalle del método y la técnica ya que en cada época ambos han sido decisivamente influidos por las características del armamento disponible y los medios asequibles para maniobrar suministrar y controlar a las tropas. Sin embargo decía McArthur la investigación sí que clarifica los principios fundamentales y sus combinaciones y aplicaciones cuáles condujeron al éxito en el pasado. Estos principios son ilimitados en el tiempo. Conocer la historia de un pueblo El conocimiento histórico parte de tener en cuenta todos los aspectos que se relacionan con la persona y con su entorno. La cultura, la religión o la lengua se convierten en elementos indispensables para comprender la realidad y evolución de los pueblos pero el condicionamiento social de las personas está determinado por el espacio geográfico que ocupan las culturas, tradiciones y creencias hoy más difusas que nunca a causa de la globalización vienen determinadas por el entorno que las rodea. Incluso la vestimenta, la alimentación o la construcción de viviendas son representaciones de un modo de entender el entorno. El espacio geográfico impregna una determinada manera de ser que repercute en la evolución de las naciones las cuales entran en tensión y enfrentamiento generando un complicado panorama internacional que en muchos casos parece indescifrable si no se estudia su pasado. Al mismo tiempo uno de los errores que se cometen con más frecuencia cuando se trata con otro pueblo cultura o civilización es el de ignorar la importancia que sus habitantes y sus dirigentes dan a los acontecimientos históricos. Para algunos grupos humanos las circunstancias vividas por sus ancestros tienen una importancia determinante en su forma de ver el mundo comenzando por la percepción de quien es su amigo o su enemigo en la manera de comportarse y en las creencias. En ciertos casos el peso de la historia es concluyente para entender las motivaciones que llevan a pueblos enteros a actuar de un modo determinado que puede ser totalmente diferente incluso al de sus vecinos más próximos. Todo lo pasado sean victorias o derrotas dominios o sometimientos glorias o fracasos fortalezas o debilidades penalidades o momentos de esplendor configura la visión que una nación tiene de sí misma. En este sentido también deben tenerse en cuenta las interpretaciones y reinvenciones de los hechos históricos algo más frecuente de lo que podría pensarse especialmente en procesos nacionalistas. Resulta imprescindible conocer la historia de un pueblo sin obviar cómo la percibe él cuando se trata de interactuar con él. De otro modo puede ser casi imposible entender el contexto del momento. Por ejemplo no se puede entender la trama de lo que sucede hoy en Ucrania si se desconoce la historia del pueblo ruso. Al igual que es preciso saber que en Kosovo Polche el campo de los Mirlos tuvo lugar una decisiva batalla en 1389 en la que el imperio otomano derrotó al ejército serbio. Si se quiere comprender el significado de este enclave para Serbia la poco conocida historia del pueblo norcoreano la imagen que habitualmente transmiten los medios de comunicación occidentales sobre el pueblo norcoreano es poco menos que el de un conjunto de uniforme de seres sin mayor capacidad de discernimiento personal y que tan solo siguen ciegamente un líder que les ha lavado el cerebro y los tiene sometidos. Con independencia de que en un régimen político de la naturaleza del que actualmente rigen los destinos de Corea del Norte se impongan líneas de pensamiento generalizadas desde la infancia y en todos los estamentos la simplificación de basar el carácter de la sociedad norcoreana exclusivamente en este aspecto no se corresponde con la realidad. Este pueblo considerado como el más homogéneo del mundo en todos los aspectos étnico lingüístico histórico cultural y religioso tiene su propia personalidad y además muy acusada forjada a lo largo de los años en definitiva una idiosincrasia tan específica como ampliamente desconocida. Para entender la mentalidad las actitudes y las reacciones de este pueblo asiático más allá del contexto político es imprescindible conocer su historia reciente solo así se podrá comprender la animosidad y el resentimiento de los norcoreanos hacia Estados Unidos y sus aliados especialmente Japón y por extensión la predisposición contra el mundo occidental y capitalista representado de modo inmediato por Corea del Sur visto este conjunto como una amenaza que solo espera el momento para volver a atacarlos. Durante el siglo XIX Corea era un reino ermitaño contrario a establecer relaciones diplomáticas y comerciales con los países occidentales Corea prefería mantener una alianza con una China que también pugnaba por librarse de la injerencia occidental La primera guerra chino-japonesa de 1894 a 1895 fue motivada principalmente por el dominio de Corea alzándose Tokio con la victoria 1897 el emperador Go-Hong proclamó el gran imperio de Corea que significaba dejar de ser el apéndice de China que llevaba creciendo desde 1636 Japón convertido en potencia industrial se anexionó el imperio de Corea en 1910 para explotarlo económicamente el gobierno nipón promovió la llegada a la península coreana de agricultores y pescadores japoneses a lo que hacía entrega gratuita de tierras o se las vendía a un precio simbólico mientras los coreanos pasaban hambre los japoneses se llevaban la mayor parte de las cosechas de arroz para alimentar a su propia población los japoneses consideraban a los coreanos como étnicamente inferiores y no se reprimieron a la hora de aplicar sobre ellos las mayores crueldades entre las barbaridades cometidas con el pueblo coreano destaca de modo notable el empleo de las denominadas eufemísticamente mujeres de consuelo que fueron forzadas a prestar servicios sexuales a los soldados japoneses durante la guerra del pacífico 1931 1945 estas mujeres procedían principalmente de corea estimándose que al menos fueron empleadas unas 200.000 coreanas de las cuales unas 150.000 morirían durante la guerra además los ocupantes japoneses llevaron a cabo una acusada política de asimilación esto hizo que algunos intelectuales coreanos se revelaran e intentaran conservar su cultura y sus valores lo que costó miles de vidas en toda la península a partir de 1919 aunque el movimiento fracasó impregnó a los coreanos de fuertes sentimientos patrióticos y anticoloniales los coreanos no se librarían de los japoneses hasta que estos fueron derrotados en la segunda guerra mundial pero inmediatamente cayeron en las garras de los vencedores de la contienda finalizada la conflagración mundial 1948 la unión soviética y eeuu acordaron dividir la península coreana por el paralelo 38 quedando el norte ocupado por tropas soviéticas y el sur por las estadounidenses en el norte se estableció un gobierno comunista y se agudizaron las tensiones a ambos lados del paralelo con la finalidad de unificar de nuevo la península corea del norte apoyada desde moscú por stalin invadió corea del sur en junio de 1950 la razón ingrimida por el entonces líder norcoreano kim il sun para adoptar esta decisión fue que los simpatizantes comunistas que vivían en corea del sur habían sido brutalmente reprimidos por el régimen militar en el poder en seúl washington con el respaldo de la organización de las naciones unidas tomó la decisión de rechazar la ofensiva del norte ante el temor de que el comunismo se extendiera por toda la península si bien en un principio los bombardeos estadounidenses sobre bases militares y otros objetivos estratégicos parecían ser suficientes para frenar la ofensiva norcoreana la entrada de china en el conflicto de parte de Pyongyang hizo que la balanza se inclinara del lado de los atacantes Pekín que no podía permitir que las tropas estadounidenses se plantaran en su frontera lanzó incesantes oleadas de sus soldados al combate los cuales aunque deficientemente equipados empezaron a causar numerosas bajas a los norteamericanos fue entonces cuando el general en jefe estadounidense Douglas MacArthur decidió lanzar la operación estrangular una guerra aérea total con la finalidad de doblegar lo antes posible al norte a partir de ese momento Corea del Norte fue sometida a un misericorde despiadado y sistemático bombardeo que arrasó hasta la más pequeña población aunque los datos varían según las fuentes las cifras son escalofriantes en los tres años de guerra se pudieron lanzar unas 650 mil toneladas de bombas sobre Corea del Norte incluyendo más de 35 mil toneladas de Napa que habrían reducido escombros a más de 600 mil viviendas 5000 escuelas y un millar de centros sanitarios cuando se acabaron los objetivos urbanos comenzaron a bombardear pantanos y presas lo que provocó la inundación de granjas y destruyó las cosechas en comparación Estados Unidos arrojó más toneladas de bombas en Corea del Norte que en todo el Pacífico durante la segunda guerra mundial y se destruyeron más ciudades que en Alemania o Japón 30 años después de finalizada la conflagración el general del ejército del aire Cortis y Lee May que había sido jefe del mando aéreo estratégico durante la guerra afirmaba sin rubor a la oficina de historia de la fuerza aérea estadounidense que se había aniquilado alrededor de un 20% de la población norcoreana para hacernos una mejor idea de la magnitud de la masacre basta decir que durante la segunda guerra mundial y a pesar de los intensos bombardeos sufridos el porcentaje de la población británica fallecida fue del 2% y todavía se podría haber superado la cifra de los 3 millones de norcoreanos muertos pues el general Douglas MacArthur propuso lanzar entre 30 y 50 bombas atómicas sobre el norte pensando que así pondría fin a la guerra en 10 días como reconoció en una entrevista al poco de acabar la guerra Kim Il-sung fue considerado por su pueblo como el héroe que hizo frente al todopoderoso Estados Unidos y le impidió conquistar su país esta imagen de resistencia heroica a la que el pueblo norcoreano rinde de emoción ha sido posteriormente heredada por Kim Jong-il y su hijo y por Kim Jong-un su nieto y actual líder supremo por más que el mundo occidental considere a Corea del Norte como un país con una población a la que hay que librar a cualquier precio de la tiranía de una dictadura comunista hereditaria incluida desde hace años en la lista estadounidense de países rebeldes o del eje del mal y liderada por un excéntrico personaje maligno y torpe los norcoreanos se ven a sí mismos de un modo bien distinto como un pueblo determinado a seguir resistiendo la injerencia extranjera la población norcoreana no ha olvidado las demoledoras incursiones aéreas motivo por el cual apoya sin fisuras los grandes esfuerzos hechos por el gobierno de Pyongyang de forma obsesiva para dotarse de potentes defensas antiaéreas activas y pasivas instalaciones subterráneas y refugios así como para disponer de un armamento nuclear que disuada a cualquier posible agresor en definitiva la historia arroja suficientes motivos por los cuales los ciudadanos norcoreanos repudian cualquier acción que pueda provenir de Estados Unidos o Japón sin necesidad de que se los presione políticamente es un sentimiento nacional que han interiorizado y que no será arrancado aunque cambiara el régimen político con este ejemplo tan ilustrativo se demuestra la importancia de conocer la historia para entender la idiosincrasia de los pueblos contra los que se pretende actuar pues puede que cualquier movimiento esté condenado al fracaso de antemano bueno hasta ahorita que les ha parecido yo si se quiere vas a tu primero al apoyo adelante si no yo tenía este estoy aprendiendo de la parte de Corea del Norte honestamente me hace como pensar porque estas personas honestamente no han sido expuestas a otra cosa y por eso que me imagino que la propaganda es para que no se les olvide la guerra aérea ¿no? bueno y de hecho el asunto es que oficialmente la guerra la guerra ya no ha terminado hay un armisticio sí, sí hay una especie de armisticio pero la guerra oficialmente no ha terminado la paz no ha sido firmada ellos se consideran todavía en estado de guerra por eso es que Trump pasa caminando de un lado al otro lo que llaman el DNC la línea esa que separa el norte y el sur pero fíjate fíjate que en el encuentro con los coreanos el primer encuentro que se da se da lejos de Corea será en Singapur si mal no recuerdo bueno eso que hizo Trump fue un paso histórico para tratar de acabar con esa guerra o sea de ponerle un capítulo final a esa guerra miren yo le voy a decir una cosa claro el poder de los medios de comunicación es tremendo porque ¿qué va a pasar? Trump con todos sus defectos que los tiene y que podemos criticarle muchas cosas a Trump yo yo por ejemplo yo le he criticado algunas cosas a Trump y digamos no pueden decir que por lo menos nosotros aquí somos unos carajos fanáticos de Trump no no por ejemplo a mí parece un error de que Trump se vaya a volver a lanzar para mí Trump no debería volverse a lanzar a la presidenta pero bueno lo que quiero decir con esto es lo siguiente él dejó un legado importantísimo que no sé si la historia más adelante vaya a ser condescendiente con él o no pero los acuerdos abránicos los acuerdos que han logrado que los judíos y los árabes se entiendan en el medio oriente que haya ahora inclusive hasta cooperación de inteligencia y militar entre árabes y judíos esa vaina fue un paso histórico eso eso no tiene eso ha sido una de las tácticas más brillantes en la geopolítica en los últimos siglos o sea de verdad el tipo el tipo hizo el tipo dejó un legado o sea la gente no entiende todavía la importancia de haber llegado a los acuerdos abrávicos el otro que hizo fue el reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó la embajada a Israel ese es otro logro enorme pero bueno fíjate lo que vamos a leer ahora no hay aliados eternos sino intereses permanentes y dice toda amistad es cambiante solo el interés personal es constante eso es un proverbio chino adelante pollo si yo no sé si esa es la próxima parte que necesito estudiar perdón escuchar pero creo que la pregunta que yo tengo en sí es por qué realmente dejó el que está encargado en en Corea del Norte que hay algo porque si ellos realmente les conviene atener a la población como que si estuvieran todavía en guerra eso no me no me no lo entiendo todavía tal vez me lo puedes explicar después pero aquí hay una pregunta profesor a ver repite nuevamente pollo para ver si comprendo la no si quieres pasar con la pregunta de y después déjame formularla mejor a ver yos aquí la señora alba en a blanco pregunta por qué no debe lanzarse a la política trump si el pueblo lo quiere mira porque para él sería más inteligente verdad formar equipos formar una nueva generación de políticos dentro por supuesto del partido republicano y proyectar la imagen de estos demás de tener un de tener un pupilo no que continúe con estos legados y demás por qué Trump no puede bueno porque Trump significó en su momento un oxider dentro del sistema un error dentro de la matrix por así decir todas las élites lamentablemente el status quo tanto el partido republicano como el partido demócrata se unieron en función de destruir a Trump como símbolo y no le van a permitir el llegar nuevamente al poder entonces qué va a pasar cuando él vuelva o sea por qué fue posible el fraude Trump el fraude Trump fue posible porque el mismo partido republicano dejó que pasara fue parte el partido republicano fue parte del fraude entonces qué va a pasar si él se vuelve a lanzar lo van a destruir y lo van a enterrar como un perdedor político todo lo que ha ganado todo lo que ganó se va a perder entonces un error de que Trump se vuelva a lanzar Trump tiene que apoyar a alguien pero no lanzarse puedo hacer un inciso bueno sí por supuesto y dejando dicho esto que yo al que vaya a apoyar ni siquiera digo que es el mismo sí el asunto es que por ejemplo yo pienso que si le permiten puede ser que le permitan inscribirse en las primarias para ser uno de los candidatos en las primarias así cuando él se lanzó eran 17 14 y 17 candidatos puede ser que él se vuelva a inscribir eso lo van a permitir para que él traiga a la gente a votar porque todos van a salir a votar especialmente todo aquel republicano pero una cosa es votar y otra cosa es elegir entonces si ellos necesitan legitimar al candidato que ellos quieren que salgan van a utilizar ese pulso que tiene Trump de sacar a la gente de la casa y llamarla a las urnas a votar pero el resultado va a terminar siendo lo contrario así como él sacó millones en las últimas elecciones a votar y cinco estados decidieron darle el resultado de las elecciones a Joe Biden sabemos que él no sacó esos votos porque se comprobaron con las auditorías y todo pero el partido republicano no colaboró en nada en nada porque el interés era precisamente sacar a ese outsider a esa persona que no tenía nada que ver con la política que era una persona que no tenía nada que ver pues ellos no iban a permitir que eso se rompiera así tan fácilmente por eso lo sacan y bueno y por otras cosas más por supuesto creo que esa es una de las razones que posiblemente lo dejen a él y le pueda puede ser hasta que la misma primaria salga el electo para representar al partido republicano pero en la elección general que viene siendo en noviembre del 2024 puede ser que se la vuelvan a robar otra vez y no va a haber maneras de cómo necesitan robársela para destruir lo que necesitan es destruir el símbolo otro tienen que destruirlo lo tienen que destruir para sobrevivencia del establishment del Estado del Estado bueno seguimos no hay aliados eternos sino intereses permanentes toda amistad es cambiante solo el interés personal es constante proverbio chino las relaciones internacionales cada parte intenta satisfacer sus propios intereses de forma acorde a sus circunstancias y con los medios a su alcance la maldad o la bondad de su proceder vendrán determinadas por la forma de actuación empleada en la consecución de esos fines según el daño y el sufrimiento que se inflina a personas seres vivos y medio ambiente además a cada uno sea individuo o Estado se le parecerá que los demás obran de modo adecuado o incorrecto dependiendo de cómo esa actuación afecte a sus propios intereses la pura aplicación de la real política conlleva que en las relaciones entre Estados priman los intereses nacionales de modo que el fundamento de todas ellas es el beneficio propio y no la moral o la ética acuerda que te lo digo acá rato puesto que sus intereses son cambiantes puesto que sus intereses son cambiantes las relaciones internacionales varían sin cesar y están en permanente estado de transformación dentro de este juego en ocasiones las naciones deciden aliarse con otras para conseguir fines concretos más o menos temporales que pueden ir desde los económicos a los de seguridad o puramente bélicos pero siempre dentro de un contexto en el que el amigo y aliado presente puede convertirse en el peor adversario de mañana lo que hace cada vez más cierto si se tiene en cuenta el ritmo acelerado con que se desarrollan actualmente los acontecimientos los aliados perfectos según Robert Green son aquellos que te aportan algo que no puedes conseguir por ti mismo y a los que puedes ofrecer algo en lo que también están interesados del mismo modo entre los soberanos no hay alianza que no esté basada en sus ventajas recíprocas así pues el gran secreto de la negociación es encontrar la manera de compartir esas ventajas comunes los intereses crean extrañas alianzas no hay más alianzas que las que trazan los intereses ni las habrá jamás Antonio Canovas del Castillo los intereses y las necesidades obligan en ocasiones a formar alianzas extrañas incluso contrarias a los valores que se dice defender los casos históricos son numerosísimos en el siglo dieciséis a pesar del enfrentamiento entre los estados cristianos europeos y el entonces todopoderoso imperio otomano no faltaron alianzas cuando menos sorprendentes en las que se mezclaban cambiantes intereses económicos de seguridad y geopolíticos así la católica venecia que se abastecía en gran medida del grano del grano otomano empleó en repetidas ocasiones a estambul para presionar a otras ciudades estado vecinas y rivales y puesto que venecia tenía como principal preocupación la defensa de sus rutas comerciales marítimas y el imperio otomano era su principal socio comercial hubo entre ellos mucho más de cooperación que de enfrentamiento a principios de ese mismo siglo dieciséis la francia del rey francisco primero y el imperio otomano dirigido por el sultán solimán el magnífico realizaron operaciones navales conjuntas contra el emperador carlos quinto paralelamente los as pulgo se aliaron con la dinastía chi safávida en persia durante la guerra de crimea 1853 1856 francia y gran bretaña ante la posibilidad de que rusia venciera al imperio otomano y se desequilibra el juego de poderes europeos no dudaron en posicionarse a favor de los otomanos y en contra de los rusos y a finales del siglo diecinueve gran bretaña utilizó al imperio otomano para bloquear la avanzada rusa sobre los estrechos por cierto esta guerra de crimea de 1853 a 1856 averigüen por ahí bueno ahí le dejo el latín con lo demás lo averigüen ustedes las alianzas son siempre efímeras actúa con tus amigos como si algún día tuvieran que convertirse en tus enemigos cardenal mazarino todas las alianzas incluso las que se incluían más sólidas e imperturbables se han caracterizado por ser efímeras y cambiantes en cuanto se mudaban las causas que las habían motivado durante las dos guerras mundiales se firmaron y rompieron una multitud de alianzas y acuerdos secretos valga como ejemplo que el reino de rumanía que antiguamente había sido aliado del kaiser alemán entró en guerra contra alemania y austria en el verano de 1916 a pesar de que japón había luchado en la gran guerra contra los alemanes y a favor de estadounidenses y británicos pocos años más tarde cambió de bando y en la segunda contienda mundial combatió al lado de alemania contra estados unidos si bien durante la guerra irán irak de 1980 a 1988 según richard a clare estados unidos ayudó a los iraquíes pasándoles informaciones escoltando su petróleo en buques cubaitíes y cortando suministros militares a irán la casa blanca no tuvo el menor reparo en considerar apenas dos años después de finalizar esa contienda Saddam Hussein era el peor y más antiguo de sus enemigos no debe olvidarse tampoco que en esa contienda entre irán e irak el entonces presidente estadounidense ronald reagan envió a baldad en 1983 a un envisario especial para establecer relaciones diplomáticas con Saddam Hussein y ofrecerle ayuda para derrotar a irán este enviado fue donald ronfer quien había sido secretario de defensa siete años antes veinte años más tarde precisamente ronfer de nuevo al frente del departamento de defensa fue el artífice directo de la invasión de irak y del derrocamiento de Saddam desde la antigüedad se ha demostrado que para que una alianza sea verdaderamente eficaz y tenga cierta duración en el tiempo es preciso que sus integrantes compartan la misma percepción de que sobre todos ellos pesa una amenaza común que además compromete su existencia en cuanto algún miembro de la alianza sienta amenazas diferentes o considere que éstas no pueden llegar a perjudicarle de un modo radical por no afectar a su estabilidad como sociedad la alianza estará abocada a desaparecer aunque pudiera mantenerse las diferentes partes que la componen nunca actuarían de manera absolutamente coordinada por lo que los esfuerzos se concretarían en acciones bilaterales o multilaterales pero sin incluir a la totalidad de los miembros así lo ve también Pierre Celerin quien asegura que los agrupamientos de naciones no pueden ser viables y fortalecerse si no hay una suerte de acuerdo entre una comunidad de intereses y de ideas en un marco geopolítico homogéneo en cuyo defecto los lazos se rompen en cuanto la fuerza ya no interviene o la causa generadora de la alianza desaparece quizá por ello los estados miembros de la unión europea no tienen suficientes intereses en común para compartir su poder militar a pesar de que grecia pertenece tanto a la unión europea como al lado otan durante la guerra de kosovo de 1999 el pueblo griego se situó de manera categórica del lado de rusia y de los serbios y por tanto en contra de europa este dato tiene gran trascendencia dado que si grecia llegara por voluntad propia o forzada por bruselas a abandonar la zona euro e incluso la unión europea rusia podría aprovechar ese apoyo popular para volcar el país hacia su órbita lo cual lo políticamente le sería muy beneficioso el que el kremlin podría forzar podría reforzar su presencia en el mediterráneo y obtener un mayor control de la salida del mar negro donde se encuentra su flota de sebastopol no es descartable que en este escenario Moscú instalara una base naval en puntos clave como el pelo con eso de hecho otra gran potencia actual china ya ostenta una posición comercial dominante en el puerto de el pireo una alianza también puede romperse por el desequilibrio de poder entre los que la forman como advertía el cardenal mazarino primer ministro de luis 14 en su breviario para político en una comunidad de intereses existe peligro desde el momento en que un miembro se vuelve demasiado poderoso trasladándolo al ámbito mundial actual se podría entender que los países que empiezan a despuntar pueden convertirse en una amenaza para los demás sería el caso de china si bien la única alianza que se podría desbaratar sería la de las naciones unidas que tampoco son un modelo de organización donde prime la comunidad de intereses las traiciones en el ámbito internacional están a la orden del día del mismo modo que los acuerdos secretos son la norma estando incluso presentes como anexos o pacos en negociaciones públicas en octubre de 1898 Inglaterra firmó con Alemania un acuerdo para repartirse las posesiones portuguesas en África dado que Portugal en mala situación financiera ofrecía a las dos potencias la venta o empeño de sus colonias sus colonias africanas pero poco más de un año después de firmado el acuerdo Inglaterra estableció un pacto secreto con Portugal el tratado de Windsor en el que renovaba viejos acuerdos por los cuales la poderosa Inglaterra y el reino luso se garantizaban la integridad de sus territorios con el compromiso de recíproca defensa en caso de peligro en la aplicación del proverbio inglés In love and in politics everything is fair en el amor y en la política todo vale como consecuencia Portugal formó parte de los aliados en la primera guerra mundial y actuó militarmente en África es inmegable que las alianzas forman parte de ese gran juego hipócrita que son las relaciones internacionales por lo que nada debería sorprender ni siquiera que Winston Churchill respondiendo en la década de 1930 a la acusación de que era anti-alemán dijera si las circunstancias se revirtieran podríamos ser igualmente pro-alemanes y anti-franceses al fin y al cabo el conflicto internacional actual está basado en utilizar todos los medios posibles para obligar al enemigo a satisfacer el interés propio y las alianzas pueden ser uno de ellos en este panorama lleno de artimañas el que impera en el que impera la desconfianza permanente se dan paradojas muy curiosas como que Stalin retirara en 1944 la orden de asesinar a Hitler temeroso temeroso de que faltando este los aliados occidentales buscasen obtener una paz independiente con el líder sucesor o que en la década de 1950 los franceses forzaron la entrada de Estados Unidos en Indochina como respuesta al ingreso de París en la comunidad europea de la defensa en aquel momento Washington deseaba incluir a Francia y su potencial militar en la OTAN y a cambio el gobierno galo exigía que se le ayudara a contener el comunismo en Asia lo que favorecía a su imperio en otros supuestos el afán y las ansias incontroladas por conseguir con inmediatez ciertos intereses llevan a precipitarse y adoptar decisiones que se convierten irreversibles errores en el siglo XVIII el rey prusiano Federico II el Grande escribió que de todos los vecinos de Prusia el más peligroso es Rusia tanto por su fuerza como por su situación así pues los gobernantes prusianos harían bien en cultivar la amistad con estos bárbaros a pesar de esto a finales del siglo siguiente el kaiser Guillermo II arrastrado por sus consejeros denunció el tratado de seguridad recíproca con Rusia después de haber garantizado al embajador ruso que sería mantenido lo que hizo caer a Moscú en brazos de Francia como Bismarck había previsto un caso que no deja de llamar la atención que refleja muy bien los cambiantes que son las alianzas es el de los hijos de los ucranianos que en la década de 1980 combatieron en el bando soviético durante la guerra de Afganistán de repente a partir de 2001 se encontraron luchando contra la misma insurgencia afgana solo que ahora del lado de la OTAN la organización de defensa colectiva que había sido la gran enemiga del pacto de Varsovia al que habían pertenecido sus progenitores España Francia e Inglaterra se alían a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX las alianzas entre las potencias europeas sufrieron significativos vaivetes dependiendo de los intereses que los distintos países tenían en cada momento entre 1733 y 1789 se sucedieron tres acuerdos entre las monarquías reinantes en España y Francia dirigidos contra Gran Vetrán y su hegemonía naval fueron conocidos como los pactos de familia debido a que todos sus reyes pertenecían a la casa de Borbón y por tanto eran parientes el inicio de la revolución francesa de 1789 dio el traste con estos pactos al ser guillotinado el último monarca galo Luis XVI y verse los borbones españoles abocados a entrar en guerra con el país fronterizo de este modo en 1793 las alianzas mutaron de tal modo que el Reino Unido y España unieron sus fuerzas contra las de Francia las armadas de la nueva coalición hispano-británica se enfrentaron a las fuerzas navales francesas infligiéndoles una importante derrota y dejándolas muy debilitadas en el contexto del enconado enfrentamiento entre Londres y París a España se le planteaban dos opciones una era asociarse con Francia con lo que al tiempo que garantizaba la seguridad de la frontera pirenaica equilibraba el poderío naval inglés y así protegía sus intereses de ultramar la segunda pasaba por aliarse con los ingleses y hacer frente común a los franceses finalmente Madrid optó por coaligarse con París y declarar la guerra a los británicos unión que se materializó el 18 de agosto de 1796 mediante el tratado de San Ildefons cuando en 1805 Napoleón Bonaparte se planteó invadir Gran Bretaña no tuvo ninguna duda de que para esa aventura Francia precisaba apoyarse en la Marina Española como única forma de vencer a la poderosa flota británica prácticamente obligó a Madrid para que apostara sus barcos en este punto de la historia tuvo lugar una de las batallas navales más conocidas de todos los tiempos la de Trafalgar librada el 21 de octubre de 1805 en las inmediaciones del cabo homónimo situado en la costa gaditana las fuerzas rivales británicas capitaneadas por el almirante Horatio Nelson derrotaron a la flota hispano-gala comandada por el almirante francés Pierre Villanueva tras la entrada de las tropas napoleónicas a España en 1808 las alianzas volvieron a modificarse Gran Bretaña se posicionó del lado de los españoles para expulsar conjuntamente a la península a los franceses de la península de los franceses e intentar dar el golpe de gracia al imperio creado por Bonaparte como así sucedió finalmente en 1815 a partir de entonces a Francia le llevó varias décadas recuperar parte de su peso en el continente europeo mientras que España pasó a un discreto segundo plano del que no volvió a salir Gran Bretaña fue la vencedora discutible de los vaivenes de esos agitados años que aprovechó para convertirse en cierto modo en el árbitro y el contrapeso de lo que iba a acontecer en Europa y en buena parte del planeta Londres se erigió se erigió en el centro dominador del comercio marítimo y las finanzas mundiales hasta que la figura de Estados Unidos surgió con fuerza a finales del siglo diecinueve bueno yo creo que hasta aquí vamos a llegar hoy por la cuestión del tiempo no sé cuánto tiempo tenemos ya porque ya tenemos más de una hora y después se hace muy tedioso el space para cuando las personas lo vayan a querer escuchar con el diferido entonces quedamos en la página allá venme aquí a colocar esto a ver esperense un momento acá muy bien aquí está anótenla por ahí página 85 y vamos a leer la unión soviética entre la Alemania nazi y Estados Unidos creo que esto es uno de los ejemplos que mejor se sabe en ustedes esa será la próxima lectura ¿cierto? sí a partir de allí será la la próxima lectura ¿cómo se llama el autor de este libro? Pedro Baños Vago coronel del ejército español desplegado en distintas partes del globo veterano de la guerra de Yugoslavia y además de ello profesor de altos estudios militares en Madrid uno de los autores más modernos de geopolítica y de los mejores que hay está entre los 100 mejores geopolítologos del mundo y es un español ¿no? es un español a él no le van a echar cuentos de la OTAN porque él fue parte de la OTAN como él mismo lo ha dicho en varias en varias entrevistas para echar cuentos a mí que yo fui coronel de la OTAN del ejército total y que estuve desplegado en misiones OTAN me quieren echar cuentos a mí él dice en las entrevistas me quieren echar cuentos a mí de de la guerra de la guerra en Ucrania yo me acepto ese cuento de primera madre ¿cómo cómo queda tendrá ese señor hoy en día? no se ve tan no se ve tan tan viejo debe tener aproximadamente no él tiene una cuenta en Twitter ¿verdad? claro la cuenta de él es geoestratego y casi todos los días está ahí activo a veces hasta responde y todo si el tiempo le da hace actualizaciones de la guerra europea igual que las hace Guillermo Pedro Baños Bajo coronel aquí está sí ya lo ya lo tiene varios libros estamos leyendo este que se llama Así se domina el mundo pero él tiene uno más reciente que se llama la encrucijada la encrucijada mundial tenemos otros buenísimos este señor tiene 328 mil seguidores en Twitter esto que estamos haciendo tenía más pero hubo gente que lo dejó de seguir después de que hizo públicas sus posiciones con respecto a la guerra de Ucrania está como el señor la firria también ¿no? el argentino claro porque es que el problema el problema con nosotros lo que nos dedicamos a la geopolítica es que entendemos el problema el complejo problema geopolítico que hay allí y este por supuesto que al describir lo que allí ocurre y el por qué ocurre lo primero que te lo primero que te hacen es que te acusan de pro Putin de pro ruso de cualquier cantidad de vergas locas ustedes lo que hacen es un análisis de los eventos con lo que están haciendo ustedes ya es un problema geopolítico la gente quiere que sea que se convierte en un problema moral en un problema hidrógeno no 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 ahí hay un problema geopolítico y es un problema geopolítico donde lamentablemente verdad con todo lo negativo que pudiésemos sacar de Rusia y de sus líderes el problema es que Rusia tiene la razón en ese pelo pues culpa tengo yo yo no tengo culpa claro por supuesto bueno entonces esta es la lectura número 3 o la lectura número 4 esta es la número 4 ya vamos a cerrar la sala y la vamos a anclar con la lectura número 1, 2 y 3 para que todo el mundo la vaya siguiendo el que no haya visto las otras la pueda ir a buscar ok y lo vas a montar en YouTube ¿cierto? vamos a tratar de montarlo en otras plataformas como RACI YouTube Republicos TV en fin ok bueno esto de hoy gracias Yoelvin voy a hablar con las personas aquí de RACI y me despido y entonces seguimos hablando más adelante bueno muchas gracias por acompañarme el día de hoy mis estimadas amigas Pollo y yo sí y les recuerdo a todas las personas que producir estos materiales a nosotros nos está costando tiempo y dinero y que en la medida de lo posible si ustedes pueden pues pueden hacer llegar una colaboración así sea para un café y con eso nosotros podemos solventar situaciones claro aunque sea con un café sí estoy de acuerdo la batalla cultural requiere inversión mis queridos amigos sí porque los socialistas todos los días le meten millones de dólares a los medios de comunicación y a cualquier cantidad de sistemas de propaganda y de adoctrinamiento nosotros estamos en desventaja allí entonces tenemos que jugar a una guerra simétrica con ellos pero necesitamos recursos no es una cuestión de que hay que tiene que ser mucho así sea unos cinco o diez dólares que envíen por allí eso nos sirve a nosotros para muchas cosas hasta para comprar los libros porque este libro costó algo yo ¿cuánto te costó este libro? este libro costó unos veinte y algo de dólares sí aquí yo tengo un libro que se llama por cierto el libro que me compró Carlos que dijo que lo iba a leer el primero y después me lo iba a enviar bueno ya sabe el choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial de Samuel Pejón este es el que está aquí él lo leyó lo leyó rapidito y dijo que estaba muy interesante yo necesito este libro aquí en físico sí yo lo tengo aquí en físico tengo que enviar dos o tres libros a Venezuela este va a ser uno bueno yo voy entonces aquí a cerrar gracias que tengan buenas noches bye bye si te quieres despedirme bueno muchas gracias a todos por estar aquí y tú sabes que ya no formuló su pregunta ¿no? no todavía estoy porque un poquito estoy como enredada después hablamos en persona los que quieran consultas en persona pues también con muchísimo gusto les atendió personalmente pero ya saben me colaboran bueno si usted tiene cuenta de Twitter nosotros le invitamos a que participe en los espacios de Twitter utilizamos Twitter para dar clases de geopolítica y de ciencias políticas tenemos al profesor aquí de la universidad él es el que dedica ciertos tiempos pequeños tiempos y cápsulas para enseñarlo enseñarnos cómo es que funciona la política a nivel internacional este ha sido una prueba aquí en RACI y vamos a seguir vamos a tratar de perfeccionar esto para la semana que viene les aseguro que vamos a tener este al profesor aquí en Facebook aquí en Facebook Live con la colaboración de Joana con Repúblicos y por supuesto con Josie Cruz de parte de la RACI Joel Bin Villarreal Villarreal es el profesor siempre me confundo con el apellido y por supuesto él también tiene un Twitter que se llama Política Entre Panas ¿cierto Joel Bin? Sí es arroba panaspolítica que es la cuenta de Política Entre Panas dedicada única y exclusivamente a Geopolítica Sí y la de Joana ¿cuál es? Sí Joana Joana está escuchando nada más Sí la de Joana es arroba psic de psicólogo Joana Ella es de República ¿no? Sí Y la mía es arroba Josie C Josie J-O-H-S-I-E y la letra C en mayúscula Y los que necesiten algún tipo de asesoría financiera pues allí tienen a Big Chip que es experta en esa en esa área Sí Tenemos aquí todos los profesionales varias por allí el que quiera también asesoría en cuestiones de programación de todo lo que tiene que ver con sistemas informáticos ahí le tenemos a a Marco Grito y le tenemos a María Eugenia Leal tenemos un equipo multidisciplinario Sí y tenemos de todos los de todos los rangos también licenciados en todos los rangos Tenemos un curso de geopolítica básica que también lo podemos ofrecer de manera privada Exacto Muy barato yo los he tomado baratísimo se los aconsejo este ¿qué otra cosa? el y el el Twitter de Joel Bin es arroba Joel Bin arroba Joel Bin RB 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 de Bata ese es el Instagram el Twitter es arroba Joel Bin B arroba Joel Bin no, mentira mentira sí, es arroba Joel Bin exacto bueno me confundí desde que me que me tumbaron la cuenta de mi origina pero me tienen todo confundido con eso a mí me han tumbado tres cuentas pero bueno ahora que Elon Musk tomó control de Twitter espero que me devuelva las otras dos cuentas para unificar los números y entonces me sube como a 40 mil un beso muy especial a Carla María y a Graciela que están por acá un besote enorme se les quiere muchísimo a Claudia está por acá abajo también Alba que siempre nos escucha Libertad Siete Estrellas que nos acompañó el día de hoy mi estimado amigo Waldo Rodríguez que también fue héroe en las luchas libertarias de Venezuela y bueno todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy muchísimas gracias bye 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 Jolvin bye y y y y y y y